Me salió torcida Ciega de soledad, un paso aquí abajo y otro paso en las estrellas Lleva un corazón desacompasado y duro Y el acento del lado más débil del aire por donde cae lo maduro La torcida no es tan difícil de cantar bajo esta luz Más difícil es vivir de pie en esta tierra y andar En tanto no aclare sobre esta tierra oscura Esta copla andará sangrando en el tiempo con su torcida andadura Agua de la sombra, velada de mis días Flor que endulza el salar, cruzando el desierto va tu luna que me guía Canto que al robarla del apagado espejo Salta como una fiera mi vida astillada con su quebrado reflejo La torcida es esta voz que no tiene calma Una canción que me va empujando el sol en la oscuridad del alma Y la torcida es esta voz que no tiene calma